Música Música Drops, corn, obergie, it is Scottish pancake. Munda bika, kawalagala nga wouda muka pancake, naya tembir ungu cake, chakulia shava na febazu ungu a Scotland. Nyinga ni wana wano nyeleza kuhbyo kufumba. Mbache tanide nyo. Luwajitwa wuzi wako mchisira angachino. Cuando me pasa los almacenes, la escuela sólo me queda, yo ya iba a chives, ah, ya iba a arrebus, ah, ya iba a cocinar, ya iba a cocinar. En caserna no sé, a la escuela de作lon de la escuela de foca ya me viene. Qué que la escuela de embalaje se fue. Quiría de su comer y yo no sé. Quiría de cocinar o su comer más rápido y yo le heano. ya está. Ya está, ya está. ya está. y los platos, que nos ponen la carne, y los platos y los platos. Es un panqueque, y un panqueque. Cuando nos ponen una carne, el platos son los platos, el panqueque y un panqueque. ¿Luganda? Luganda. Luganda. Cuando nos ponen las patas, los platos sonidos de una carne, los platos sonidos de una carne. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.